las cosas de Dios y no es las de los hombres Padre en el nombre de Jesús Dios grande, Dios bueno, Dios de poder te presento el pueblo que está aquí esta noche te pido Dios que no acompañes esta palabra con señales, prodigios milagros, para que el que no crea por la palabra crea por los milagros atamos los demonios, todas las fuerzas del diablo que se oponen, que a su oposición la estamos manifiesto te pedimos Dios que acompañes esta palabra Dios mío señales, prodigios milagros, manifiestate con poder, el que no crea por tu palabra, que crea por las señales, atamos los demonios y no vamos a meter el diablo lo echamos al infierno Dios mío fluye de manera especial en este lugar, levanta las manos caídas, prodigios paralizadas toca la generación, pase a marcha con los huertos del pueblo y manifiesta tu gloria a usted le vamos a dar toda la gloria, porque toda la gloria es tuya papá amén, 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 diale un besito capaz, por Dios lo puede suerte yo le agrego un besito al Señor ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¿cuántos levantan las manos y alaban a Dios? vamos, saca un momento levanten las manos arriba y alaban a la gloria alaban a Dios alaban a Dios alaban a Dios que está vivo alaban a la gloria, donde está el Espíritu ahí y donde está cuantos levantan las manos y alaban a Dios ¿dónde está la iglesia? que alaban a Dios alaban a la gloria de Dios alaban a la gloria de Dios alaban a lo que está vivo dame el adorador le está buscando al Padre no es cualquiera el adorador son aquellos que adoran al Espíritu y en verdad los que al menos van a darse de la guerra, del dolor del momento malo pueden seguir adorando a Dios los que creen cuantos alaban a la palabra alaban a la gloria de Dios donde está el Espíritu de la libertad saca un minutito y adora a tu papá saca un momento y alaban a la gloria de Dios la mejor música es la adoración la mejor música es la alabanza que sale por la boca de un pueblo alaban gracias papá gloria a Cristo aleluya gloria a Dios le da un aplauso al Señor pero con fuerza aleluya tome asiento gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo santo y poderoso digno de gloria aleluya 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 cuantos alaban hay sentaditos aleluya cuantos pueden hacer un poco en el monoto pentecostal aleluya aleluya vamos vamos aleluya aleluya oye oye escúchame ponga atención que nos vamos a temer aleluya Jesús aleluya Cristo granúe a sus discípulos voy a creer y le da una noticia poverosa le dice escúchame es necesario que Dios entregado ante líderes gobernantes que yo muera pero el tercer día voy a resucitar venciendo la muerte hasta más aloja cuantos alaban hay se levanta Pedro y le dice tú no puedes porque no así es que tú no puedes ir a la cruz y no puedes morir de esa forma de ninguna manera yo no lo voy a permitir y Jesús le dice apartate de mí Satanás apartate de mí Satanás porque me eres de tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino en las de los ojos vamos a ver cuantos pueden alabar a Dios ahora cuantos pueden alabar la gloria de Dios el plan de Dios padre Juan de 16 porque de tal manera no dio un punto que envió a su hijo a murir en la cruz del calvario para que todo lo que tiene que ver no se pierda sino que tenga vida eterna que vino Cristo a murir en la cruz ¿para qué? para salvación de la cruz para el pecado para alabarnos del pecado era plan de Dios era propósito de Dios padre sin embargo vemos a Pedro tratando de detener el plan de Dios tú no puedes morir así hermanos que usted no puede mezclar las emociones y los sentimientos con la voluntad de Dios agámalo por eso la gente que es muy emocional y muy sentimental yo no más quiero lo mío yo quiero gente de convicción esto no es por sentir esto no es por lo que tú es esto no es por lo que nadie diga esto es por creer esto es por lo que Dios diga hay que tener más el fundamento ¿cuánto va a comprar Dios? lo que Dios diga es ya lo que Dios habló es lo que se va a hacer José Pedro se levanta y trata de qué vive de despedirlo y Jesús me dice aparta de mi diablo eso no es lo más terrible lo más terrible es que en el capítulo 16 en el verso 16 a Pedro lo usó Dios terriblemente y en la confesión de Pedro le dijo tú eres el hijo de Dios y Jesús le dijo bienaventurado Simón hijo de Jonás porque esto no nos reveló carne y sangre sino mi padre que está en el cielo y sobre esta roca edificaré la iglesia y la puerta del reino de la muerte no me va a necesitar contra ella y aquí llegó la llave del reino de los cielos alguien puede alabar a Dios entonces es lo que no se entiende entonces lo usó Dios y ahora lo está usando el diablo yo lo sé cómo hay gente que la usa a Dios hoy y mañana la usa el diablo 20 D все y el diablo 20 D y el체 20 D y el Espíritu 20 D y el Espíritu 20 D y el Espíritu 20 D y el S.B. 20 D y el Suy� 20 D y el Suyqué 20 D y el Suya 20 D y el Suyoh 20 D 20 D y el Suyós 22 D por la eléctrica para allá, para que pones a mano Dios cuanta gente lo dice, oye estoy contigo mañana te tienen el puñal gente que suelta emociones cuanta gente lo dice, yo peleo por ti y cuando no te cuentas, son los que te hacen la trabajo para que tú te vayas aquí en alto Dios se volvió a la gente de mi brazo no te pueden agarrar la gloria de Dios gente que hoy te aplaude y más nadie se crucifica y suerte la va a acabar alaba a lo que está vivo un rabo aquí va un rabo aquí va un rabo aquí va por eso aquí no es el mar que rinque aquí no es el mar que tosga aquí es el que permanezca hasta el fin en una misma posición aquí es un solo Dios una sola fe y un solo mediador aquí hace falta la gente a bajuras de que van a cobrir que ponerte en el piso de que van a que el profetín se ganaba y mañana se va a hacer el piso de que van a cobrir y mañana se va a faltar todo es el problema que hay hoy a mí me gusta el diablo a mí no me gusta el diablo ni me usa ningún hermano de ninguna iglesia porque hay gente que le gusta manipular a los hombres pausarlo y hay gente que el diablo usa por sus debilidades y fraqueza a mí me gusta el diablo a mí me gusta el diablo yo como tu amigo yo tengo una sola forma entonces poderoso eres Dios santo santo eres hace falta algo que se ha perdido mi alma te adora el rey de gloria y con esto voy a culminar mi alma te adora el rey de gloria santo porque hay como 35 mirándome serio gloria a Dios hace falta aquí estos mensajes ya no se predican ahora los mensajes son mensajes lindos y ahora los predicadores lo que parecen es psicólogos y psiquiatras psicólogos y psiquiatras los predicadores ven hermano llorando te voy a entregar la casa porque la viste llorando ven hermano triste un poquito en una esquina yo voy a entregar este músico o sea psicología donde queremos unción presencia de Dios el diablo se llama diablo no se le puede cambiar de nombre así sea tu hijo, tu vida, el bolsillo así sea el líder que es el caballero de rama si no está usando el diablo está usando el diablo el que no puede verlo pero el demonio se desprende y se está fuera santo eres hay algo claro y es el discernimiento del espíritu la capacidad espiritual que nos da Dios para ver lo que otros no pueden ver que es fácil vamos 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 la cuestión de esto es que satanás se disfraza como ángel dice que se disfraza como ángel como el delusano cuando llegó al cielo para acusar a Job estaba en la reunión con los ángeles como se coló allí si no sabe que no pudieron verlo cuando llegó delante de Dios te lo temiendo y ya sé que tú ¿qué tú haces aquí? ¿qué traigo haces aquí? atontado ¿quién te mandó para estar? a venir la venta que nos dijeron a la mano para eso Dios le dijo a considerar a mi ser mojón que no hay otro como él perfecto recto temeroso y apartado mi hermano se lo reposó a Dios en la carne ¿cómo eres tú? aleluya entonces el discernimiento se ha perdido poderoso yo estaba en una campaña va poco y había una mujer lanzando y rincando quedando lejos y todos los pastores cogiendo detrás de ella y cuando yo cogí la patria empecé a ver el comisor que había un piso poseída por demonios rebolcándose blasfemando a Dios entonces ¿dónde están el discernimiento de Filipos? los demonios imitan todo lo de Dios los demonios son una copia barata de pulgueros ¿cuántos pueden armar? los demonios imitan lo de Dios ¿cuántos armar? la gloria suena como un maletín una corbata y una chaqueta ya piensa que agábalo si puede agábalo es un pastor puede ser un doctor agábalo agábalo hay satanistas y hay espiritistas y hay hechiceros y hay brujos agábalo hay brujos con el pelo largo y con la franja y con la franja rinda el hábito no hace ronde no cuesta perder mis sentimientos ya esto no se prevenga que usted quería un mensaje de código yo no vengo a dar códigos aquí que usted quería un mensaje de qué? de prosperidad yo no vengo a vender de prosperidad aquí que usted quería un mensaje lindo yo no vengo a dar tu mensaje lindo la palabra en ningún momento dice que es linda es como martillo es como espada que es perverla que es tu hueso yo vengo a hablar de la verdad y la verdad a nadie la quiero oír a nadie le gusta ser conseguido y esta te cogí a ti te cogí a mi primero cuando tú disparas para allá disparaste un tiro y el gatillo dice y el próximo es para ti y el próximo es para ti esto empieza para ti y para allá el que tiene discernimiento puede ser tu papá tu mamá tus hijos quien sea que estén torcidos los reprenden el evangelio no es a base de cuchicuchi el evangelio no es a base de chuchería el evangelio no es por sentimientos y por emociones el evangelio no es por sentimientos y por eso es para ti Jesús dijo Jesús dijo yo no vine a traer espacio no es padre división entre padre, madre, hija, hija, esposo, esposa te tapara son poderoso del evangelio personaje dijo Jesús dijo diablo โ vive Cristo alegría poder gloria diablo porque no le dijo demonio ni principado, ni potestad ni malicia vive Dios le dijo diablo porque el diablo es una cosa y los demonios son otra ¿al que puede alabar a Dios ahora? la gente habla de iglesia espiritual no se van a bajarse los zapatos todavía espiritualmente la gente habla de iglesia espiritual y vamos a hacer que alabar a ver si puede no, eso me ayuda a vivir siete días a nada no es lo que es lo llaman al diablo que venir Juan dijo ahí de los curadores del mar y la tierra porque el diablo descendió con ira porque el tiempo se le está acabando hace falta iglesia hace falta un pueblo de Treadas hace falta hombre y mujer lleno de morandios aleluya santo eres aleluya llámalo Si usted va a la Biblia, se va a dar de cuenta de que el diablo siempre invita todo lo de Dios. Pero siempre Dios lo deja descubriendo. Usted se da de cuenta de que una persona peca y piensa que porque se escondió, nadie lo está viendo y a los dos meses Dios te saca el pecado. A lo mejor la pastora no te puede sacar el pecado, ni ángel. A lo mejor yo lo vi, Dios no me lo mostró porque yo no soy Dios, ninguno somos Dios aquí en el grande río. Pero lo importante es que Dios te está viendo chanatando. Dios te está viendo chanatando. Alaba, esconde el pecado delante de los hombres, que delante de Dios no te escapa. Puede pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, dos años, que delante de temprano, Dios te saca el pecado a la luz. De los nabas a la garras, de los pobres. ¡Santo eres! Si usted se da de cuenta, si vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba frente al faraón, me di fuerza que el faraón no era fácil. No, vive Dios en Egipto. Cuando Moisés estaba frente al faraón, que Dios lo mandó, dile al faraón que de isla a mi pueblo. ¡Santo! Dios le ha quedado con el de esticia a Moisés. Su ministerio va a estar acompañado de señales. Prodijo, maravilla, promesa, ¿por qué? Dice que el que no cree con la palabra es que el que va a colombinarlo es por la señal. Amén. El faraón era el hijo del diablo. ¡Diablo! Porque se dice que con mano dura. Con mano dura. ¡Santo! Dios fue el cuerpo de él. Ajá. De realmente Egipto. De Egipto. Porque el faraón no era cualquier cosa. ¡Santo Jesús! ¡Bendito Señor! Dios estaba en el diablo. ¡Santo! Cuando, cuando Moisés está frente al faraón, le dice, que dijo, Dios va, que deje salir al pueblo, como el corazón de este faraón que estaba endurecido. ¡Santo! ¡Santo! Dios le dijo que iba a ponerle las manos de Moisés señales, estaba en el faraón. Dice que Moisés choque, la barra, al piso y se convirtió en una serpiente, con una señal, de una manifestación divina. Y entonces, el faraón llamó a los prujos, a los santeros, a los agoneros, a los astrólogos. ¡Wii! ¡Wii! Y llegaron y se convirtió en serpiente. Y dice que había dos serpientes, acrastrándose por el estrado del palacio, o sea, por el piso del palacio. Estaba acrastrándose la serpiente que salió de la barra de Moisés. Y estaba acrastrándose la serpiente que salió de la barra de los brujos. ¿Qué pasó? Pasando el tiempo, no dice cuántas horas pasaron, pero pasando el tiempo. Y pasó el tiempo, y estaba la serpiente. Pero la serpiente que salió de la barra de Moisés, abrió la boca, y se comió la serpiente. ¡La serpiente era mentira! ¡La serpiente era injusto! ¡Aleluya! Dios prevalece. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué fue de la barra de Dios? ¡Aleluya! ¡Qué lindo, Señor! ¡Eres santo! Entonces, tenemos que tener que ser el viento. ¡Amén! ¡Aleluya a Dios! Porque el diablo se disfraza. ¡Amén! En el hueso, puso la serpiente. ¡Amén! ¡Santo! Se disfrazó. Y le digo a Eva, ¿pero por qué tú no comes de ese algo? ¿Por qué estos dios que el día que coman no voy a morir? Y el diablo dijo, ¡pum! ¡Te puso un pan a serapiente! Y se me jalante a Dios, ¡come! ¡Come! ¡Se puso rico! ¡Vive, vive! ¡Aleluya! La confundió. ¡Vive Dios! Se disfrazó. Cuando Dios lo maldijo con dolor de abajo a tus hijos y a dónde lo maldijo. Vas a tener que trabajar de la tierra y con el sol de tu frente vas a tener que trabajar. Santo. Lo sacó de envuelto y acabó la bendición. ¿Ves? Porque no había discernimiento. Santo Jesús. Aleluya. Y lamentablemente lo que está pasando hoy. La estructura del evangelio moderno es estudio, que no es malo que usted estudie, pero ¿de qué vale que esté lleno de letras? Alto, derecha y abastillerado si no tiene el poder de Dios. No es malo que usted estudie, que pueda estudiar, estudie, pero acuérdese que usted se hunde en el estudio del intelecto con los libros de historia, libros pictóricos, libros pictóricos, la Biblia, pero la opción viene de rodillas. Hay que tener sometimiento. Hay que tener cámaras secretas. Hay que el Dios que te va los secretos de la conferencia en público. ¡Canto! 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 ¡Gloria! 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 Entonces, el problema de hoy es que todo es a base de lo que se toca y de lo que se ve cuando esto es a base de lo que no se ve y lo que no se toca. ¡Amén! ¡Eso es así! Esto se habla de que lindo canta, invítalo. No es que cante lindo, es que tiene opción. ¡Gloria! ¡Gloria! Ahora que el hombre tiene noche llenando, maestría, mandando una odontología, invítalo. De que vale que se vaya lleno de palabras, pero es que apagado. No tenga suceso enprendido. ¿Cuántos alabás a Dios? ¡Ahora! ¡Vamos! Queremos irte. Yo prefiero a Martín que no tenga tanto estudio, pero que Dios lo respalde. ¡Que hay un presente que hay que acogerte! ¡Gloria! 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 Estamos viendo tiempo que falta la espiritualidad. ¡Aleluya! Ya la gente no son espirituales. ¡Santo! Los que somos los carnales, los carnales. ¡Eje! ¡Aleluya! Los que tenemos gente como Pedro, que Jesús le dijo, no pones tu mirar las cosas de Dios y no es lo de los hombres. Le estaba diciendo ¡Cardú! ¡Vive! ¡Aleluya! Le estaba diciendo todavía no entiendes que yo soy el hijo de Dios y que vine a salvar. ¡Vive! Porque Pedro, Dios, tú no puedes morir así, pero si a ti no morir, ¿cómo tú te le vas a meter por en medio del plan de Dios? ¡Vive Dios! ¡Ah! Y Pedro no era cualquier cosa, era el discípulo principal. Mira la seprencia que se murió. ¡Aleluya! ¡Apártate de mí, diablo! ¡Santo! ¡Aleluya! Y ahora puso el aire a un líder y dice, ¡Va! ¡Te divina la iglesia! Alguien me dio a un pastor y me dijo, ¡Ah, no! Eso de la disciplina no se usa. Yo le dije, será en su iglesia. ¡Aleluya! ¡Usted es un pastor modernista! ¡Aleluya! ¡Se lo pentecostal, apagado! ¿Por qué tú me hablas así? ¿Cómo usted no cree en la disciplina? ¿Entonces la vida ¿dónde se la hecha? ¡Vive! ¡Vive! ¡Pastó! ¡Ah, discúlpame, me digo! Enojado conmigo. Prefiero perder el respaldo de un hombre y no el respaldo de Dios. ¡Eso es! Pero el mensaje no lo voy a cambiar. Quiero que lo sepa el diablo y que todo el que está viendo por el par se entienda que este mensaje no se cambia. Que este mensaje no tiene cambio. Que este mensaje no hay que mejorarlo. Que este mensaje no hay que disfrazarlo. Que con este mensaje no hay negocio. ¡Esta palabra no se hagan más soja! ¡Esta palabra no se cambia! ¡No! ¡No se cambia! ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! Si no hay palabra no hay entendimiento espiritual. ¡Es lindo Dios! Si no hay sometimiento no hay respaldo de Dios. ¡Amén! Y si no hay respaldo de Dios te está muerto. ¡Es así! ¡Vamos! Por eso hay mensajes que parecen un zombie. ¡Santo! Hay gente que no hagan a Dios. Hay gente que tú tienes que darle maniguita. ¡Ala, ala, ala, ala! Y tú lo ves como que dárte el pente que no me va a hacer maniguita. ¡Ala, a la, a la! ¡Ala, a la! ¡Ala, a la, a la! ¡Ala, a la! Hay gente que parece mujer, que parece muerta en la iglesia. Hermano, un corazón agradecido. ¡Ala, a Dios! El preguntador también tiene que darte maniguita. Un corazón agradecido. ¡Ala, a Dios! Por la mañana, al medio día, por la tarde. El que está agradecido de Dios. ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Ala, a la, a la. ¡Oh! ¡Poderoso, Dios! ¡Santo! Necesitamos un seguimiento. ¡Santo! ¡Gloria a Cristo! ¡Alma mía! El que no pudo esconderse. ¡Ala, a la. ¡Lindo Dios! ¡Faleluya! Pero Dios no descubrió qué hace es aquí. Fue acusado frente a Eva. ¡Eva! ¡Santo eres Jesús! Fue confundida Porque dice que el que hablaba con Dios Todas las tardes era Ana La Biblia no dice que Eva tenía comunión con Dios Santo Jesús ¿Por qué el diablo mató a Ana? ¿Por qué no tentó a Ana? Y tentó a Eva Porque el diablo es un cachaboy Y Pedro dijo que andaba como un león Buscando a quien devora Mira el estereotipo que usó Pedro El león es el rey de la selva Como sube el nombre, el animal más audaz, inteligente El depredador más agresivo de la selva Cuando el león cruje Su ruido hermano Traspasa kilómetros de los animales del campo Y de la selva tiemblan Porque sabe que el león salió a cazar El león caza en equipo El león no pierde su tiempo ni su energía Busca presas débiles, presas enfermas Analiza para él poder alimentarse Y mira, arábalo si puede Con lo que Pedro está comparando El diablo como un león Un cazador, un cazador Aquí en devorar Entonces la iglesia en este tiempo Pues Ha perdido la Tactibilidad La palabra de Dios Vive Dios Aleluya 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 Necesitamos un pueblo despierto Santo El padre del diablo más grande es ahora Cristo viene, la iglesia se va Y el diablo sabe que el tiempo se le acaba Dios quiere salvar Y el diablo quiere que te pierda Dios quiere salvar Y el diablo quiere que te pierda Dios quiere limpiar Y el diablo quiere ensuciar Dios quiere adoptarte Y el diablo quiere que te caiga Tentarte Bancarte Destruirte Sosper tu casa Sosper tu matrimonio Dios quiere usarte Transformarte Regenerarte Que seas profeta Que seas usado Y el diablo quiere que Destruirte Acabar contigo Que no te levantes Que el plan de Dios no se cumpla Aleluya Aleluya Santo Santo Dios Ustedes tienen que tener Disentimiento Amén Gloria a Jesús Ustedes tienen que tener Disentimiento a Dios Amén Los predicadores Tienen que tener Disentimiento de espíritu Amén Amén Porque en más de una ocasión Te van a enfrentar Con demonios disfrazados Ya Espera Amén Te vas a enfrentar con ataques que no van a aparecer y con trampas por eso llaman trampas para que no la veas y creen en ella pero si Dios dice hay una trampa ahí esta es otra trampa y el hombre de Dios que hace evade las trampas los que son guiados por el Espíritu de Dios los que son guiados el discernimiento lo da el Espíritu un caginario no puede tener discernimiento hay gente que está como usted ha visto el anuncio nuevo de Vendekin 100% cargas a la pagina y tú lo sabes hay gente que está en la chuleta hermano y así cantan así predican así son líderes de terapia así son líderes de caballera así hay gente al frente del ministerio aleluya o sea el discernimiento lo da el Espíritu y se le plía el Espíritu todo en oración en ayuno en súplica con llanto con genido en silicio en ceniza rasgando los pestidos agámalo hay que entrar en la cámara secreta en la relación con Dios agámalo yo no sé cuándo pueden agarrar a Dios ¿cuándo pueden agarrar a Dios? ¿cuándo pueden agarrar a Dios? Dios mío dame discernimiento Dios mío muéstrame enséñame que es tuyo y que no es tuyo Señor es abonada poderoso Jesús Santo vive de la Sansón no tuvo discernimiento Santo Jesús y usted diga Sansón no es porque en ese tiempo no levantaba jueces para que para que defendieran el pueblo y los dotaba el Espíritu venía sobre ellos y los usaba terribles Sansón era la fuerza mandaba un montón de hombres con las quijadas de de animales no había que le meter en la mano pero su poder estaba en su cabello él no podía descubrir el secreto toca al que está a tu lado y dile no digas el secreto que Dios no sea bonitoso toca al que está a tu lado y dile no digas el secreto si Dios no digas el secreto de Dios es el secreto de Dios tuya si usted mira Sansón es tipo del estereotipo de los hombres ministeriales y líderes de hoy con llamado con respaldo pero disobediente y el pecado más grande no es corticar ni matar el pecado más grande es desobedecer eso dice obediencia querido sacrificio de que vale que ayune una semana si no lo deseas a Dios el ayuno no vale de nada si no obedece el ayuno no sirvió obediencia dijo Dios quiero y no sacrificio claro que hay que ayunar pero de que vale que ayune y no obedezca lo que sirvió lo que sirvió fue que te bajaste bajaste de peso a Sansón se le dijo que no podía fijarse mujeres y le gustaban las garberas le gustaba brindar la abeja eso es como ahora tú no es lo que va a decir aquí tienes una olla otra mañana y lo bueno cambia más de mujer que de novia hay uno mismo cada vez no es responsable y que le venga y que le cojea y entonces tú le preguntas a Dios me dijo usted dijo que deje una para coger otra y que deje otra para coger otra cuando la abuela dice que el pacto que hiciste en el altar que es hasta que la puerta te cerra usted me está entendiendo entonces el problema que hay hoy falta de espiritualidad falta de unción falta de respeto falta de respaldo de Dios de revelación de visión ¿dónde terminó Sansón? sentadito en los pies de la lila ¿quién era la lila? que tú del diablo un poco para vos también un poco del diablo para Moisés ¿y qué creía la lila? dime el secreto de tu fuerza porque el diablo tiene que tú delirme el secreto que Dios te dio el secreto que Dios te dio no se lo diga a nadie eso es tuyo y de Dios lo que hablaste con Dios lo que Dios te dijo es la cámara secreta eso es tuyo y de Dios hay cosas que Dios te dice que son para ti y la lila y la lila y la lila papi más lindo tiene y me lo que siempre el señor y le pasaron rapidito qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso y mucho Dios te gusta Dios qué hermoso te has cuidado para lo que te dice no por eso me usamos por Dios wow a mí eso mire para los sábados estoy hablando con la gente así y lambona a esos pulados porque son los que hoy te halagan y mañana despiertan la puñada carita ahora son los que hoy están contidos y mañana la primera despiertan el secreto de Dios no se habla lo que Dios que no no se divulga Sansón dime de dónde viene tu fuerza y Sansón la evadió varias veces para ser un resumen pero al final se volvió se volvió en los pies de la lila en los puñitos del diablo Sansón dime demuéstame con amor diciéndome la verdad y Sansón divulgó lo que Dios le dijo que no divulgara perdió el discernimiento cuando Sansón se despertó lo filió están aquí ya tenía el cabrillo como el mío lo que Dios lo que Dios el foco de su fuerza se quedó sin fuerza se quedó sin el parlo de Dios lo más terrible es que fue la guerra del pueblo de los heredigos de Dios le sacaron los hombres y la gente hacer sacrificio que ha perdido el discernimiento no tuvo la capacidad de ver que no era Dalila que era el diablo arábalo identificalo identificalo tienes que identificarlo aunque usa tu mamá aunque usa tu papá aunque usa tus hijos aunque usa el vecino aunque usa el hermano de la iglesia identificalo identificalo dile apártate de mi diablo no me vas a acercar si yo sigo aquí no acabamos esto lo vamos a hacer el 11 la parte 2 la parte 2 la parte 2 la parte 2 identifica a tu enemigo no todo el que cobre y brinca es la iglesia no todo el que brinca es todo el hábito no hace al monje no todo el que canta está lleno de Dios las profecías tienen que tener revelación para poder identificar si lo que te están hablando es de Dios no es de Dios aleluya alabas identifica discernimiento de espíritu pídeselo a Dios hay que poder adorar a Dios pídeselo a Dios aleluya poderoso rey aleluya santo mi Dios alabanza al cordero gracias gloria a Dios aleluya bravo rey 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 yo quiero que todo el que está aquí que quiere salir de la guerra para tener una victoria genuina pase aquí al altar gloria a Dios pase 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 el pueblo al altar el pueblo al altar el pueblo al altar hay espacio aquí todo el mundo cerca al altar el pueblo que van a tener al altar hoy día algo que lo apague vamos 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 venga abas alabas 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 santa alabas hay una unción poderosa hay una unción linda anda vaso quema alabas el Espíritu Santo está aquí el Espíritu de Dios está aquí yo quiero que usted levante la mano bien alta levante la mano muy arriba repita conmigo un poco bien alta señor señor que la unción de tu Espíritu venda sobre mí ahora despierta los instintos espirituales en mí ahora dame poder dame unción dame discernimiento ahora 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 prepárese hermano que viene un cindigo ahora lléname 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 pidele a Dios que lo llene pidele a Dios que lo llene hay unción de Dios cayendo hay poder de Dios cayendo hay presencia de papá que venda dios mío siento fuego de Dios siento fuego de papá fuego de Dios fuego Dios te va a abrir los ojos para que veas lo que Dios te quiere mostrar dios mío dios mío siento presencia de Dios hay 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 presencia de Dios hubieres pendientes hubieres pendientes hay presencia de Dios hoy se baratan los planes del diablo, en contra de esta familia hoy se rompen los planes del diablo en contra de esta casa hay una experiencia que Dios le va a dar tú lo haces tú eres Dios tú no te tardas no da maldición no da maldición no da maldición en contra de esta mujer se rompe ahora al fuego me propaga hay fuego que te va a quemar hay fuego que te va a quemar hay fuego que te va a quemar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús don Atva Samaya lo que te molestaba se va hasta hoy llegó esa presión del diablo se fue en el nombre de Jesús opción opción hasta los huesos opción hasta los huesos hay una experiencia que Dios te da le estás pidiendo a Dios dame una experiencia le estás pidiendo a Dios dame una experiencia agárrate que te va a quemar se va se va lo que te molesta se va lo que te perturba se van los demonios del nombre de Jesús la unción te quema la unción te quema la unción te quema la unción te quema ahí está quemándote no aguanta el fuego ahí te quema te quema te quema tú no aguanta el fuego 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 Gracias.